Cedatos, para que la gente diga que Piyuelín no pone porque le duele. Ah, te duele Piyuelín, te duele. Me duele que ustedes se me vayan, eso sí me duele. Que la gente no compre la entrada, eso sí me duele. Que nos vaya mal en el proyecto, eso me duele. Pero afortunadamente vamos bien, con la voluntad de ustedes. Ok, para Cedatos, Guillermo Lazo se mantiene. No ha cambiado absolutamente nada. La credibilidad, la imagen, la gestión, la calificación, la forma de gobernar se sostiene. Incluso aumenta, ahí veo un 78.4 a 78.9. Por ahí hay un ligero bajoncito, ¿no? Del 73.5 a 74. O sea, para Cedatos, para, a ver, para Cedatos, para Cedatos no existe manifestaciones, por ejemplo. Para Cedatos no existe inconformidad, por ejemplo. Para Cedatos la gente que ha salido a reclamar por el pago de sus saberes en el Ministerio de Inclusión Económica y Social son fantasmas. Para Cedatos toda esta inconformidad de los agricultores son ilusiones. No es real. Y, por ejemplo, si Guillermo Lazo se enfrasca en solo escuchar la versión de Cedatos, se va a equivocar feísimo, ¿no? Vea ahora mismo, dentro de la portada que habíamos hablado, el señor Pascual del Chopo es la primera, bueno, ya no es la primera, es la segunda, la tercera, pero es una baja del gobierno terrible. El señor Pascual del Chopo se fue haciendo barbaridades y ni siquiera se fue haciendo porque ni siquiera llegó, no se fue. Recién este mes tenía que irse a posesionar y acaba de renunciar. Entonces son cositas que para Cedatos no han ocurrido, por ejemplo. No pasa nada, no sé, para Cedatos Guillermo Lazo entra a la asamblea y todo el mundo lo recibe con brazos abiertos. Para Cedatos el tema de la educación no es problema. Tal vez Cedatos está de acuerdo en que la gente más humilde pague vagos de miércoles, así es decir, ¿no? Vagos de miércoles que les cueste porque esa es la mentalidad de algunas personas, ¿verdad? Ok, pero estos son los números de Cedatos, ya, para que no se me enoje. Ahora póngame los datos de perfiles de opinión. Bueno, ahí ya se configura una gran diferencia, ¿verdad? Y un dato curioso, mis queridos amigos, estas mediciones, que ya las vamos a escuchar de parte de la señora Paulina Recalde, son solamente de julio a agosto, en un mes, en un mes, mis queridos amigos, ya, por todo lo que ya vamos a presentarles con Paulina Recalde. Ahí está clarito. No sé si de pronto podemos hacer eso más grande, mi querida producción. A ver si lo logramos. Porque ustedes saben, ¿no? Ya la edad de uno se complica. Ecuador Inmediato, un saludo para nuestros amigos de Ecuador Inmediato. Perfiles de opinión. Calificación positiva pasa del 72% al 64%. La credibilidad de Guillermo Lazo pasa del 70% al 59%. La imagen pasa del 81% al 70%. ¿Ok? Claro, muchos van a decir, ¿no? Pero son datos todavía como que, oh, bien. Sí, sí, sí. Pero hay que decirlo, pues. Y hay que decirle que las cosas van en que todavía puede ir esto de acá o se estabiliza o se empieza a caer. Ahora, un dato interesante. Un dato interesante que lo decía precisamente la señora Paulina Recalde. Todo presidente, tomando en cuenta el desastre que dejó Lenín Moreno, que para Lazo no existe Moreno, todo presidente siempre ingresa con calificación de expectativa. Es lo que yo decía. Yo siempre sostuve que para mí los datos eran de expectativa. Expectativa o expectativa. Y que ahora ya se están viendo las realidades. Y que incluso ni siquiera es eso. Porque todavía Lazo no entra a trabajar de lleno en políticas realmente necesarias. No lo hace. Porque sabe que no tiene el respaldo en la Asamblea. Y ya andan incluso amenazando, ¿no? Ya vamos a ir al tema de las amenazas. Entonces, ha habido una luna de miel. Ha existido una luna de miel que la sigue apuntalando con el tema de la vacunación. Bueno, básicamente ese es el punto positivo, el mayor, ¿no? Si ustedes quieren, pues, uchica, enterarse de la última canita hermosa, sedosa y sutil que le salió a Guillermo Lazo, hay muchos portales, hay muchas páginas que están dedicadas a eso. Y está muy bien. A mí no me molesta. Simplemente les cuento que si ustedes realmente solamente quieren ver las cosas así, tan lindas, hermosas, bellas, el Guillermo, la última Coca-Cola del desierto, hay muchas plataformas que te detallan, pero, puchica. Yo voy a ser mucho más práctico. Yo voy a ser más práctico. Y creo que nadie me va a decir que no. El tema de la vacunación es el puntal, es lo que ha sostenido, y según Paulina Recalde, póngame, por favor, a Paulina Recalde para que la gente diga, ah, ok, perfecto, la vamos a escuchar a la señorita, ha dicho muy claro que es básicamente lo que lo sostiene Guillermo Lazo hasta el momento. Casi que el 90% de personas están agradecidas, ven que lo ha hecho de manera correcta, se ha dado un paso importante y creo que nosotros no hemos sido indiferentes a aquello, más que todo porque es un asunto de contingencia incluso, es un asunto sumamente necesario. El problema es hasta dónde llega la sábana con ese tema. Y cuando empiezan a darse otras cosas, es básicamente el motivo por el que Guillermo empieza a bajar. Y ahí está clarito, es un bajón, ha bajado. Pero todavía mantiene cifras importantes, y esto tendrá que verlo el señor presidente como un llamado de atención. Y también un llamado importante, porque para colmo, los datos neurálgicos todavía no los tocan. Todavía no hay nada. ¿Ok? Todavía no es. Muy bien. Ok, vamos entonces a escucharla. Saludos a Digi Black, a SH1, Andrea Mendoza, que nos está viendo. Pongamos entonces a la señora Paulina Recalde dentro de sus interpretaciones acerca de la encuesta. 64% califica positivamente el trabajo del presidente Lazo. Si comparamos esto con el mes de julio, hay un descenso importante, porque entonces, recordemos que era el 72% el que aprobaba el trabajo de él. En términos de credibilidad, hasta el 13 de julio tenía el 70% de credibilidad. Ahora esta cifra desciende al 59%. En términos de imagen, hasta el 13 de julio, el 81% tenía una imagen positiva del presidente Lazo, y esto desciende al 70% en la encuesta del 23 de agosto. Es decir, los tres indicadores más importantes, gestión, imagen y credibilidad, se han visto afectados entre julio y la última medición, aquella que marca ya la medición de los primeros 100 días de gobierno. ¿Por qué considera usted, ya en el análisis, que se ha visto esta afectación entre julio y agosto en la imagen del presidente Lazo? Yo creo que hay que decir algunas cosas. Las cifras con las que arranca un gobierno nacional siempre son cifras de expectativas más que de evaluación. Desde este primer empujón de entrada, que marca el contraste con el gobierno del presidente Moreno, que tenía cifras muy bajas. Dos, este importante hito que ha marcado los primeros 100 días de gestión en el plan de vacunación, de hecho el 91% está satisfecho con este plan de vacunación. Pero, a la par de este hito, el del plan, ha sucedido una serie de eventos, de acontecimientos que enrarecen la gestión más fluida y la gestión de la política. Sobre todo si pensamos en cuál es la relación que tiene la asamblea nacional, los propios anuncios de la ministra de la política el día de ayer diciendo que si continúa este bloqueo, en palabras de la ministra, se puede eventualmente llegar a un escenario plebiscitario o a tomar otras medidas democráticas, ha dicho la ministra, esta tensión. Y luego la conflictividad social general, que es una conflictividad que viene como continuidad del periodo anterior, que estuvo de algún modo represada, pandemia de por medio, y que se ha expresado, por ejemplo, en la huelga de los educadores, en las expectativas y advertencias de la CONAIE de movilizaciones. Más recientemente, también sendos comunicados de los rectores de universidades, reclamos por los recursos asignados y las dificultades para otorgar becas. Es decir, en términos políticos, no ha habido una acumulación de parte del gobierno del presidente Lazo, no ha sumado aliados. Por el contrario, esto se ha significado abrir varios frentes, distanciamiento. Y en el legislativo, yo diría, soledad. Importante, ¿no? El análisis que nos daba quienes estuvieron al frente de la realización de esta encuesta, esbozando básicamente lo que ya hemos mencionado, lo que hemos dicho, que está apuntalándose el tema sobre el plan de vacunación. Y, pero yo lo decía, incluso hoy día en la mañana con Mauro, ¿hasta qué hora? ¿O hasta cuándo? ¿O qué puede ocurrir? ¿Por qué no puede sostenerse y no va a poder sostenerse solamente de aquello? Sigamos. Entre los que califican negativamente la gestión en cambio, ahí el 28% dice no hace absolutamente nada por el país. Algo más de la cuarta parte dice no cumple con lo ofrecido en campaña. El 13% no hay fuentes de empleo, el 11% sube el precio de los combustibles. Tiene que ver entonces con ausencia de otras acciones, más allá del plan de vacunación, y tiene que ver fundamentalmente con el tema económico. Tanto entre los que hablan de que no hay fuentes de empleo, como los que hablan del incremento de los precios de los combustibles, que recordemos además es uno de los principales caballos de batalla de la CONAE, de la presidencia de Leonidas Issa, que ha solicitado que se congelen los precios y que no se continúe con este sistema de bandas. El problema podría ser, por lo que desmenuzamos ya con las razones para calificar positivo o negativamente, el problema podría ser que el gobierno haya colocado por ahora todo su despliegue logístico, su discurso y demás, solamente en el plan de vacunación. Que no es menor, por supuesto, es un hito, es un hito porque lo ha hecho eficientemente. Pero, mientras tanto, lo que ha sucedido alrededor es una contrariedad, sobre todo en el ámbito de lo político y varias demandas que están en este momento en el orden de lo urgente. Totalmente clara la señora Paulina Recalde en estas lecturas. Creo que debería, hablando desde lo razonable, el presidente de la República tomar en cuenta, si yo fuese presidente, si yo fuese lazo, yo escuchara a Paulina más que a Polivio. Yo sé que lo de Polivio es más como para el marketing o es más para decir, mira, somos... Yo creo que debería más bien tomar en cuenta este tipo de comentarios y de análisis porque es la realidad. No estamos diciendo, de hecho, ni siquiera queremos que le vaya mal, ¿no? Siempre hemos dicho que el éxito va a ser, bueno, ya lo han dicho otras, incluso personas políticas. Cuando un personaje político hace bien las cosas, se refleja en la ciudadanía. Y si Guillermo Lazo tiene este bajón en un mes, que esto es también de tomar en cuenta. No es que ha bajado, ¡ay! en tres meses, no. No, en julio setenta y pico, en este mes sesenta y pico. O sea, son casi diez puntos, etcétera, dependiendo, no tengo bien la cifra, pero es tremendo en un solo mes. Y otra cosa, todavía la gente no está palpando la realidad porque son solo anuncios. Entonces, si Guillermo Lazo no toma un correctivo claro y las cosas se empiezan a concretar o a consumar dentro de las desesperaciones de las personas, la cifra puede seguir descendiendo, ¿no? Y eso es preocupante porque no le hace bien al país. Creo que debería el presidente darse cuenta. Esto va de la mano de las políticas que ha presentado. Creo que es la respuesta de la reducción del presupuesto, de no haber cumplido con sus promesas. Ya vamos ya mismo a pasar a esa partecita. Solamente quiero cerrar esto dejando en claro el análisis y la lectura de estas dos encuestadoras en torno a la imagen del presidente Lazo. ¡Gracias!